¿Qué onda Leo? ¿Dónde estás? ¡Leo! ¡Leo! ¿Qué tal? ¿Qué tal señores? Les saludo con gusto y hoy en el conjunto de la Noria se ponen la cosa muy simple con el Chaco Jiménez y el Cruz Azul lo fundamental es conseguir el campeonato no importa cómo, no importa quiénes estén en el terreno de juego y es que muchos están jugándose su futuro en el equipo de no conseguir el título que tanto se ha esperado Ya lo dijo el Profetena es un torneo de prueba para todos realmente si no hacemos las cosas bien muchos de nosotros nos van a seguir en el club entonces tenemos que tener esa mentalidad de saber que el semestre pasado hicimos las cosas muy mal y no podemos volver a hacerla entonces tenemos que pensar de que nadie es acá indiscutido de que nadie tiene el puesto asegurado y de esa manera pensar de que todos los partidos van a ser importantes y que todos los partidos tenemos que que dar el máximo para para llevar o para ser protagonista del torneo lo que ahora buscamos es hacer un equipo más vertical un equipo sólido un equipo que sepa lo que está jugando ya tenemos un tiempo con con el profe trabajando y ya sabemos lo que lo que pretende nosotros dentro de la cancha y también tenemos jugadores que son jugadores dinámicos y tenemos que aprovecharlo enfrentamos a un rival que viene haciendo las cosas bien que es un un rival de que lo que había comentado Reynoso su entrenador en su momento lo están llevando a cabo y vamos una cancha complicada difícil pero estos son los partidos donde Cruz Azul tiene que que tener autoridad tengo que ser inteligente y saber de que el equipo si yo no estoy al 100 no me necesita prefiero no arriesgar nada vamos a una jornada 3 lo que si me deja contento es que jugué con Pachugue con Santos dos equipos muy dinámicos y jugué los 90 minutos y corriendo cosas que se hablaban mucho en el pasado y eso me deja contento se dio por por diferentes circunstancias no hubo mucho periodo por el tema de después del mundial de club al torneo yo quiero mucho a Cruz Azul quiero mucho a Pachuca realmente no se dio porque no se porque el de arriba dijo que no que no se da obviamente que para mí y siempre lo dije tuve una carrera brillante la sigo teniendo trato siempre de de dar lo mejor estoy en un club donde todavía me dan la oportunidad de de hacer algo importante porque yo sé de que se puede dar de hacer historia con este equipo y le aposté a eso le aposté a ser campeón con Cruz Azul sin importar lo que me dolió decirle que no a Pachuca y será hasta el día de mañana cuando se pueda saber si estarán todos los jugadores tanto el Izarazo como Alemán o como el mismo Chaco Jiménez listos para poder presentarse el próximo viernes en el partido ante Veracruz después de lo que han sido algunas lesiones no todos han confirmado que puedan estar al 100 ya lo decía el Chaco Jiménez no se siente al 100% pero lo que sí es cierto es que hoy se necesita salir adelante con el compromiso del título que no se quita de la cabeza en esta institución este reporte que les tengo señores muy buenas tardes regreso con ustedes